¡Hey gente, maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a seguir hablando de Blender 2.8 Una de las cosas interesantes de tener en cuenta en esta nueva versión de Blender Son los iconos que tenemos al lado izquierdo Un buen amigo me decía que no tengo los gizmos acá de transformación Eso ha sido una decisión totalmente personal, usted los puede activar desde acá Vea Acá dice Show Gizmos of All Types Si yo le doy clic, me desaparecen todos los botoncitos de aquí arriba, si se da cuenta Le doy clic y aparecen de nuevo También puedo activar Move, Rotate, Scale Y de esta forma pues yo tengo aquí mismito Todos los botones de transformación Eso es por si usted tampoco los tiene Yo los tengo desactivados por defecto porque siento que me hacen un poco de estorbo Pero eso no significa que a usted no le sirvan Y tampoco significa que a mí no me sirvan De cuando en cuando los activo Así que pues nada, solo para que lo tenga en cuenta Ahí La otra cosa, le decía Los botones de la izquierda Siempre podemos activar o desactivar esta barra con la tecla T La desactivo y con la tecla T vuelvo a activarla El primero de los iconos es el icono de selección Yo acá tengo seleccionado el cubo pero puedo seleccionar la cámara Puedo seleccionar la luz Recuerde, ahora ya no seleccionamos con el botón derecho Sino con el botón izquierdo como es en la mayoría de los programas 3D El segundo botón tiene que ver con el cursor 3D Si yo le doy clic, puedo mover mi cursor 3D A voluntad Recuerde que para ponerlo en el centro nuevo es Shift-C Y ahí tiene el cursor de nuevo El siguiente es para mover mi cubo Vea Yo le doy clic Y ahí tengo el gizmo respectivo de mover Si le doy clic al segundo pues está el Rotate Como ya habrá visto pues aquí está el rotado Esto es para rotar libremente Pero si usted lo quiere en un eje específico pues Ahí están los colores de los ejes El eje Y, el eje X y el eje Z Este es el escalado Aquí está el gizmo respectivo Este es el grease pencil Si, que yo puedo también ocuparlo desde acá Donde estás, acá Acá por ejemplo yo hago la anotación Le puedo cambiar el color Por supuesto Y puedo decirle que es una nota Puedo cambiar el color desde acá Y por supuesto que puedo borrar esa anotación Ya, y finalmente está el botón de medir Que estoy diciéndole acá Vea, yo mido desde acá Y puedo saber cuánto mide Aquí me lo da en metros Puedo cambiar la forma de medida Por supuesto que puedo Recuerde que Yo puedo cambiar El tipo de medida Siempre se me olvida últimamente No es algo que yo ocupe acá En la escena En el icono de escena Donde dice units Yo puedo cambiar de métrico Por ejemplo A imperial Si usted Por ejemplo Vive en Estados Unidos Y está acostumbrado a utilizar Pulgadas y pies EU Pero, pues Bueno Son las medidas que utiliza Estados Unidos No sé por qué Porque ya debería haber cambiado Al sistema métrico Es el sistema Universal de medida Pero Estados Unidos En fin O puede cambiarle a none ¿Por qué? Porque de esa forma Va a hacerlo en unidades blender Pero bueno Regresemos al métrico Y ahí está Así que Pues nada Esas son exactamente Las dos cositas Que yo le quería mencionar El día de hoy Como Bueno Como desactivar y activar los gizmos Déjeme esconder esto Con la tecla N Cómo activar y desactivar Los gizmos De Tengo que estar acá Los gizmos De cada uno de los elementos Que tengamos en pantalla Repito Yo los tengo desactivados Por defecto Pero usted puede hacerlo Como Como quiera Y recuerde que aquí puede cambiar Cuál es la vista La tenemos por default Puede ser Global Local Normal Gimbal View Y cursor Esos son El tipo de De Dependiendo de lo que usted Seleccione Por ejemplo Vea para donde apunta Cada cosa Si está en local No es lo mismo Que está en global Que es Bácticamente El default Es el global Ojo También puede ser Los normales Etcétera De acuerdo Es decir Eso si se mantiene Tal cual Afortunadamente Así que Pues nada Espero que se le quede Lo otro que vimos Los botones De la izquierda En modo objeto Por supuesto Que si estamos En modo Edición Se añaden Unos pocos Más Que los vamos A ver En nuestro Siguiente Vídeo Porque recuerde Estos son Consejos Rápidos Si es usted La primera vez Que viene por acá Sea bienvenido Sea bienvenida Gracias por estar acá Y pues Si le ha interesado Quédese Suscribase Que es completamente Gratis Y denle like Y compártalo Porque no hay nada Más importante Que hacer El conocimiento Universal Además Si es usted De los que ya Tiene ratos De estar acá Infinitas Gracias Por la paciencia Recuerde que Acá abajito Le dejo Mis redes sociales Los links De mis libros El link Hacia mi blog También en el blog Puede encontrar Algunos Enlaces De descarga Con archivos Punto blend Que le pueden servir Sobre todo De las series Que vamos haciendo Los días domingos También está La dirección De mi Patreon Etcétera 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 Nos vemos la próxima Damas y caballeros Hasta entonces Larga vida Al software libre